Portal Clínic, información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BRVA. Vamos a explicar en detalle en qué consisten las tres fases por las que pasa una mujer cuando se queda embarazada. El propio embarazo, el parto y el posparto. El embarazo es un periodo de tiempo, un estado fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y que finaliza con el parto. Aproximadamente dura unas 40 semanas y la normalidad están 37 semanas de gestación y 42. Los principales síntomas de embarazo son muy variados. Normalmente la gestante los empieza a notar a las tres semanas de la fecundación. El principal síntoma es la menorrea, que es la falta de menstruación, y se acompaña de tensión mamaria y náuseas y o vómitos. Aunque no es habitual, los síntomas pueden aparecer incluso antes, durante los primeros días del embarazo, y no son siempre los mismos. Puede que una mujer experimente unos síntomas y otra otros, o incluso que una misma madre tenga síntomas diferentes en dos embarazos distintos. Los síntomas de embarazo son muy suggestivos de su diagnóstico. No obstante, se realiza la determinación de la hormona del embarazo en orina, y posteriormente se confirma con una ecografía transvaginal su diagnóstico. Durante esas semanas que dura el embarazo, la mujer experimenta una serie de cambios, físicos y emocionales. Las mujeres embarazadas deben seguir una serie de hábitos higiénico-dietéticos. Deben evitar el aumento excesivo de peso, es por ello que se recomienda un ejercicio físico moderado, diario. Como andar, pedalear o nadar. Un aumento excesivo de peso puede complicar el parto y también la recuperación durante el posparto. Deben seguir una dieta variada y equilibrada, y deben evitar tóxicos, como el alcohol o el tabaco. Durante el embarazo, se debe evitar contraer dos infecciones por la alimentación, la listeria y la toxoplasmosis. Se debe tener una serie de cuidados con los alimentos. Se debe lavar bien las frutas y las verduras. Se debe cocinar bien las carnes y los pescados, evitando carnes crudas. Se deben evitar los alimentos ahumados y se debe tomar la leche y los quesos pausterizados. Los embarazos pueden ser de bajo riesgo, de riesgo medio o de riesgo alto. La mayoría de los embarazos son en general embarazos de bajo riesgo, pero aproximadamente un 10% de las gestaciones las catalogamos como gestaciones de alto riesgo. Lo explica la ginecóloga Sandra Hernández. ¿Y cómo definimos una gestación que es de alto riesgo? Es aquella gestación que, con más probabilidad, hay riesgo de que se puedan producir bien complicaciones, ya sea a nivel de la mamá, del bebé o de los dos. Las complicaciones pueden ocurrir o bien a lo largo del embarazo, en el momento del parto y también en el posparto. La valoración del riesgo se puede actualizar en cada visita, así que puede ir cambiando conforme avanza el embarazo. Son muchas las causas que nos pueden hacer catalogar un embarazo como de alto riesgo. O bien puede ser que la madre tenga alguna enfermedad de base, como por ejemplo una diabetes, una hipertensión o bien la mamá sea obesa. Por otro lado, también durante el embarazo pueden ocurrir algunas cosas que nos van a hacer cambiar el riesgo de embarazo, que inicialmente podía ser de bajo riesgo a ser un embarazo de alto riesgo, como podría ser, por ejemplo, la aparición de trastornos hipertensivos del embarazo, una preeclampsia o bien una amenaza de parto prematuro, por ejemplo. Es habitual que durante el embarazo aparezcan síntomas como ardor de estómago, náuseas o vómitos. Esto es normal, pero hay otros síntomas a los que hay que prestar especial atención. Son signos de alarma. Durante el embarazo hay una serie de signos y síntomas que debe hacer que la gestante acude a un servicio de urgencias. Sangrado superior a una menstruación, fiebre, tensión arterial elevada, contracciones uterinas o ruptura de la bolsa de las aguas. También si no hay movimientos fetales, si el bebé no se mueve. Lo normal es que se empiece a notar a partir de la semana 24 del embarazo. Al final del embarazo es necesario que el bebé siempre se note. Es por ello que la disminución de movimientos fetales es un criterio para acudir al servicio de urgencias. Recomendamos que una mujer acuda a urgencias cuando tiene contracciones regulares cada cinco minutos, que no ceden con el reposo, a pesar de que esté sentada o estirada estas contracciones no se van y que además han de tener una duración de como mínimo una hora si es el segundo parto y si fuera el primer parto se recomienda que por lo menos tenga contracciones durante dos horas. En el caso de haber roto la bolsa de las aguas también es un motivo para recomendar que venga urgencias. A partir de la semana 37 el parto se puede producir en cualquier momento. Definimos como parto normal aquel parto que se produce más allá de las 37 semanas de embarazo y que además tiene un inicio de parto espontáneo. Hay diferentes fases durante el parto. La primera que es la fase de dilatación. La segunda fase que es la fase de expulsivo, que se inicia cuando hay una dilatación completa de 10 centímetros y acaba con la salida del bebé. Y luego una tercera fase que es la fase de alumbramiento que se acaba, finaliza con la expulsión de la placenta. Hay diferentes tipos de parto, partos vaginales o bien partos mediante cesárea. En cuanto a los tipos diferentes de parto vaginal, hay los partos espontáneos o los partos instrumentados, en los cuales nosotros ayudamos al nacimiento del bebé con unos instrumentos, bien sea un forceps, una ventosa o unas espátulas. Una vez terminado el parto, comienza el tercer periodo, el posparto. El posparto es el periodo que se inicia con el nacimiento del bebé. Puede durar hasta 40 días, lo que se denomina la cuarentena. Se producen una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales en la mujer. Se instaura la lactancia materna, si ésta lo desea, y se produce la involución uterina, que es la vuelta del útero a su tamaño normal. Para ello es necesaria las contracciones, que son los denominados entuertos, que pueden llegar a ser dolorosos, sobre todo cuando es un segundo y tercer nacimiento. También se producen los loquios, que son las pérdidas de sangre vaginales, que éstas pueden alargarse toda la cuarentena. Esos 40 días son el tiempo estimado que necesita el aparato genital para volver a su estado normal. Y durante ese proceso, esa cuarentena, es importante que la mujer ponga en práctica una serie de cuidados. Una mujer, después del parto, debe seguir una serie de recomendaciones. Una dieta equilibrada y variada, evitar sumergirse en piscinas o bañeras, evitar el uso de tampones, evitar las relaciones sexuales. En el caso de que lleven puntos, deben mantener la zona bien limpia y seca. Y debería empezar, es recomendable empezar con los ejercicios que fortalecen el suelo pélvico, los ejercicios de Kegel, que evitarán pérdidas de orina en el futuro. Si queréis leer más sobre el embarazo, sobre el parto, podéis consultar nuestra página web, www.clinicbarcelona.org.portalclinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto a Fundación BRVA. www.clinicbarcelona.org.portalclinic.com 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 www.clinicbarcelona.org.portalclinic.com